Hola amigos de Youtube y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te ayudaré a desbloquear la granada criogénica. Como saben ya la tenemos disponible para desbloquear por eventos. Esta bomba como dice ahí, ralentiza a todos los que están a su rango. Es una granada que al tirarla, explota y deja un área pequeña congelada. Esta sería muy buena, en las partidas de dominio, y punto caliente. La primera misión, sería mata a 5 enemigos con la mina trampa. Es esta de aquí básicamente. Mata a 20 enemigos usando la ventaja de habilidad innata. Mata a 10 enemigos con la racha de puntos del dron cazador. Es el avioncito al arma que se refiere, al que lo lanzas con la mano. La siguiente sería, mata a 20 enemigos con la ventaja sangre fría. Pero como esa ventaja no la tenemos, hay otra ventaja que es igual, y es esta. La de despiadado. Es lo mismo, así que si tú te la equipas y matas con ella te contará la misión. Espero que haya servido mi video, agradecería un buen like, y una suscripción. Bendiciones para todos, tomen mucha agua. Adiós.